Bueno Combo ¿Qué es lo que está pasando? Estamos aquí en otro episodio más de Teología y su madre Yo intento siempre saber En qué episodio vamos, pero Vamos por uno más que el dos Y uno más que el tres Mi gente, este episodio vamos a estar hablando Sobre la veracidad Del Nuevo Testamento Y estamos aquí con Billy Morales Luis Santiago Y Eric Torres Cada uno de ellos tú lo puedes buscar en sus redes sociales Sus URLs y cómo buscarlos Van a estar en el description de YouTube Si lo estás viendo en YouTube Si lo estás escuchando en Spotify Billy se llama Aroba Apologético Con K en Instagram Y en Facebook también lo pueden conseguir así Luis Santiago Y ahora tengo YouTube Duro en la madre Y ahora Luis Santiago No he subido nada, pero Está ahí, está en proceso Estamos haciendo Seguro que sí Luis Santiago Tiene Facebook Y tiene Instagram Lo puedes conseguir por Luis underscore Santiago Y este Eric Torres Lo puedes conseguir así mismo por Eric Torres en YouTube Ya que él hace videitos de Teología, Biblia Enseñando cosas de Cristo Jesús Etcétera Por ahí por abajo En YouTube Eric Torres Eric sin Al final Al final Y al final de Sí te gusta E-R-I-C E-R-I-C Torres Así mismo lo puede conseguir en Instagram Pero es por Eric Torres IG ¿Verdad? Eric Torres IG Ah, Eric Torres IG Y en Facebook Lo siguen en Facebook pero no lo uso pero no lo usa o sea búsqueme por Instagram búsqueme por Instagram o sea que quiero picar una mente que se acuerda de mi Instagram hasta ni yo mismo me acordaba y él se lo acuerda no pide el duro gracias entonces pues ahí lo puedes conseguir ¿qué dice que el bruto es el hombre no? el bruto soy yo no me acuerdo ahí puedes conseguir a todos estos caballeros les puedes hablar estos guías les puedes dar likes en sus fotos y este darle sugerencias y todo por favor no dejes spam spam no lo queremos eso es el diablo eso es el diablo spam no lo queremos y ahí va o sea que búsquenlo en sus redes sociales siempre está subiendo contenido lo más que puedan esa es la que hay vamos a hablar de lo que venimos a hablar este veracidad del Nuevo Testamento o sea que vamos allá vamos allá yo estaba como que pensando porque a mí me encanta el tema como tal de la crítica textual y la veracidad del Nuevo Testamento del Nuevo Testamento yo creo que en lo que es la apologética creo que es lo más como que me apasiona lo más que me gusta y tengo como que siete maneras de empezar y no sé cómo empezar pero y no sé cómo ustedes piensen de esto yo creo que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos tocando este tema es dejar de romantizar con el texto ¿entiendes? como que no podemos estar en ninguno de los dos extremos del análisis como que no podemos ser escépticos radicales pero tampoco podemos tener una certeza absoluta sobre el texto ¿verdad? porque sí aunque ¿verdad? y esto es mi 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 punto de vista ajá cuando decimos certeza absoluta del texto ¿a qué te refieres? de que no hay ningún tipo de error de que el texto que tenemos hoy es el texto original que salió de la mano de los escritores ok al 100% ¿me entiendes? que es completamente en cuanto al texto escrito inervante exacto exacto y qué pasa si creemos que la palabra es inspiración por lo menos yo creo que la palabra es inspirada pero el que sea inspirada por ejemplo yo no sé ustedes pero mi interpretación o mi postura es que aunque es inspirada no es como que el Espíritu Santo cogió el control y le cogió la mano a los escritores y empezó a escribir solo ya eso es más esa es la afirmación que tiene el Islam con el Corán por lo menos de nuestro lado no sé ustedes cómo ven ese punto de vista pero sí creemos que es inspiración divina pero no que hay un control absoluto de parte de Dios al momento de escribir eso entonces ahí eso son diferentes posturas de inspiración que es un tema que yo estoy seguro que Luis y Quiero P lo hemos escuchado como que discutir pero lo que tú dices yo no sé si es que se llama inspiración verbal plenaria aunque no estoy muy seguro si es esa pero es esta creencia de que Dios tomó no es ni eso es como un dictado o sea que Dios literalmente casi hasta poseyó a los escritores bíblicos para que para que escribieran en lugar de de una inspiración quizá un poco más orgánica donde a través de las situaciones que estaban viviendo Dios los inspira a escribir y utilizando completamente su cultura su idioma su conocimiento o sea que para mí que para mí eso es lo más bello todo esto para mí es como que bien interesante como de manera natural podemos construir un caso para afirmar lo sobrenatural del texto ¿me entiendes? eso para mí es bello ¿me entiendes? de una manera bien fácil de explicarla como que bien sencilla para que alguien la pueda leer sin entrar en temas técnicos que pudiéramos estar hablando aquí una hora creo que que Ropi sabe que es lo que voy a decir que nos lo enseñó el profesor Ramón Alvarado de la manera que lo explica bien sencillo bien fácil como que bien entendible es que la inspiración de la Biblia es como si aquí está este lo dibuja y todo como que aquí está el escritor bíblico y Dios literalmente le pone como un manto que ese manto lo que hace inhibe esa situación pecaminosa pero él puede escribir con todos sus aspectos culturales con toda su situación como es él o sea para Dios usarte no tienes que dejar de ser tú ¿me entiendes? Dios usa a Apolo Éstico y no deja de ser él Dios usa a Eric y no deja de ser Eric Dios usa a Keropi y no deja de ser Keropi ¿ves? que en muchas ocasiones cuando se postula esto de que el escritor como que Dios lo dictó o como que lo poseyó es como que tú dejas de ser tú porque tú no sirves y entonces pues solamente sirve lo que escribe Dios o lo que está dictando Dios y yo creo que en este aspecto es un balance bien bello entre lo que Dios está inspirando que está inspirando al escritor en medio de su de su contorno de lo que está viviendo inhibiendo esa capacidad esa situación pecaminosa de su vida y como que hace que eso sea inspirado por Dios que no tiene ninguna situación pecaminosa en ella es una manera bien sencilla de explicarlo este pudiéramos hablar de temas técnicos y todas las cosas bien cool como que todo el día pero como que para explicarlo bien fácil me gusta eso ok es un tema es un tema bastante se puede se puede hacer un video de eso porque es como que hay personas que como tú dices Luis piensan que Dios literalmente consume tu individualidad no pero nuevamente eso es el Islam afirma eso con el profeta yo no sabía eso yo lo aprendí no no ok el Islam tocarlo cuando hablamos de eso pero ellos afirman que el texto o sea que cuando toda palabra que sale de Allah es una palabra que va a ser inmutable so si Allah saca la revelación del Corán la misma autoridad de Allah va a provocar que el Corán nunca cambie desde el momento que se le entregó a Mohammed hasta el día de hoy ok preservación ¿cómo se llama preservación? perseveración preservación preservación del texto eso es mantener el texto intacto ¿me entiendes? eso es una diferencia bien grande con el cristianismo anyway la cosa es que tenemos ¿verdad? escepticismo radical certeza absoluta creo yo que tenemos que estar en el medio hay unos textos que vamos que leemos y tenemos que hacer la pregunta tenemos que realmente preguntarnos ¿por qué el autor está diciendo esto? ¿verdad? y ahí entraría también lo que es la hermenéutica estudiar quizá un poco más allá ¿verdad? el contexto inmediato el contexto histórico lo cultural ¿qué está ocurriendo? sería lo exegético sería lo exegético porque la hermenéutica la hermenéutica es ya cuando tú aplicas el texto para los tiempos de lo que estás viviendo hoy en día o sea hiciste una hermenéutica ¿verdad? si no me equivoco de eso ¿verdad Luis? la hermenéutica aparte de la exegesis como tal la exegesis es entrar a ese texto y adelante por eso para entender el contexto como tal eso se llama la exegesis cuando ya tú ya tú usas esa exegesis y lo conviertes por ejemplo en algo que estás viviendo hoy en día para dar un ejemplo o lo que sea ya se convierte en una hermenéutica una hermenéutica correcta siempre va de la mano de una exegesis correcta exacto no puede haber una sin la otra ¿me entiendes? ok ok tienes que saber todos esos contextos ok ok pues entonces realmente yo creo que es prudente que hagamos preguntas al texto yo no creo que es un problema que nuevamente es otra contradicción otra contradicción no otra diferencia con otros conmovisiones que no te permiten hacer preguntas si estás haciendo preguntas pues estás al garete entonces pues para por lo menos en el punto de vista del texto como tal como realmente podemos llegar a ver si es confiable el texto utilizaríamos lo que es en parte lo que es la crítica textual ¿verdad? porque la crítica textual lo que intenta es llegar o reconstruir lo que sería el documento en su forma más original ok eso es lo que trata de hacer la crítica textual ahora y esto ¿verdad? no es algo que es única y exclusivamente para la restauración de documento antiguo sí exacto realmente lo que se quiere buscar eso es buscar el texto original lo que se intenta hacer y ¿qué pasa? lo que tenemos que entender es que ni de la Biblia ni de ningún documento del primer siglo existen los documentos originales o sea eso no existe ok y eso es una de las críticas que personas escépticas tienen sobre nuestro texto ok pero el problema es que tú no puedes criticar mi texto con ese parámetro cuando ni tus propios textos cumplen con lo mismo ¿entiendes? si tú quieres ajá maravilla que tú sigues hablando y hoy somos los reyes de la introducción este pero por ejemplo hay 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 gente que dice que hay textos más antiguos que la Biblia ajá eso es cierto sí o sea pero ¿cuál es el problema? ok no, no, no no es por nada porque quería preguntarlo porque ¿qué pasa? la pregunta es ¿qué pasa? ajá ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? porque como yo sé que dijiste eso entonces pues hay gente que se agarra de eso para decir como que ah no, pero es que hay textos más antiguos que por ejemplo el Nuevo Testamento o lo que sea y pues se agarra de eso para decir que por ejemplo el Nuevo Testamento no tiene veracidad por esto y por esto etcétera privado ok si están utilizando ese argumento es un argumento bien flojo porque no entiendo el fin yo quizás pudiera entender por ejemplo un texto que sea mucho antes que la Biblia y hable de cosas que la Biblia afirme como Gilgamesh Gilgamesh que la la historia esa de Gilgamesh que habla de un diluvio ok ¿me entiendes? pues entonces dicen pues que la Biblia se copió de la historia de Gilgamesh exacto ahí pues yo puedo entender ese argumento es flojo como quiera pero puedo entenderlo básicamente la respuesta de eso o básicamente cuando el que trae este argumento se está refiriendo no necesariamente al Nuevo Testamento porque ya en el Nuevo Testamento estamos hablando del primer siglo después de Cristo ¿me entiendes? ya muchas veces se remontan pues a lo que es el Antiguo Testamento o al Pentateuch o a la historia del principio seguramente los relatos de creación exacto los relatos de creación y todo esto pues ahí sí como que quizás lo utilizas como que ah para decir este se copió como decirle esto o aquello o lo otro y pues quizás eso es una discusión por otro tema pero quisiera hacer como que aclararlo rápido como que porque el Gilgamesh diga por ejemplo una afirmación sobre el diluvio y tengamos un escrito del Gilgamesh más antiguo que el Génesis o que el Pentateuch no quiere decir que el escritor del Pentateuch o del Génesis se copió del Gilgamesh sino que hay que partir de lo que es la tradición oral y hay que partir de diferentes aspectos de por qué se escribe y por qué se sabe qué intenciones tiene un autor para escribir qué capacidad en la civilización si estaban estabilizados o no son diferentes situaciones que se dicen como que ah mira por eso tú escribiste primero pero es una discusión para otro día pero vamos a dejar lo que realmente lo que realmente hace es afirmar que hay otra fuente que afirman el evento de un diluvio de un diluvio mundial afirman el evento de que hubo un evento corta ese canto cuando estoy editando que corté ese canto tranquilo de verdad ok pues me la da un mal comento mal comento vamos allá entonces pues el original como tal se conoce como el autógrafo el autógrafo sería esa primera copia que sale de la persona y una de las razones por la cual se practica la crítica textual es que por ejemplo tenemos lo que serían los manuscritos del papiro 75 y el está mirando filosofando para arriba está el papiro 75 y el códice el códice B códice Vaticano son los textos que más se parecen los manuscritos que más se parecen en el nuevo testamento y tienen por lo menos unas 10 diferencias por capítulo son los más que se parecen siendo los más que se parecen tienen hasta como unas 10 diferencias por capítulo o sea cuando tú se hagas cuenta caballo hay un montón de diferencias porque la realidad es que queremos contestar la pregunta de que si el texto ha sido corrompido o no ha sido corrompido si podemos confiar que se ha mantenido el texto durante todo esto años igual se ha añadido algo no se añade algo y también preguntarnos si las diferencias que tenemos son diferencias que afectan como tal doctrina esenciales ¿verdad? la teología básica esencial del evangelio ese es el mensaje central exacto porque si no afecta pues caballito pues en verdad no importa sí porque cuando tú te pones a ver las variantes textuales y no sé si me estoy adelantando pero hay miles de ellas entre pero se estima se estima que hay de 500.000 de 400.000 a 500.000 variaciones por eso pero cuando tú te pones a ver muchas de ellas es por ejemplo uno dice en y el otro dice entre y entonces como que eso digo yo no sé si ese es el mejor ejemplo pero son cositas bien o sea la mayoría son cosas bobas o sea son cosas que en realidad tú dices mira eso realmente no afecta la esencia del mensaje que está transmitiendo el texto y esa esa sabes lo que la historia que narra por eso es que hay versiones contextualizadas que quizás te cambian todas las palabras pero te están ilustrando el contexto y el mensaje central de lo que te quiere decir el autor y eso se preserva sabes como que como que esas cositas quizás a veces bobas que la gente ah pero es que eso tiene 500.000 variantes textuales luego pero es como que tiene 500.000 variantes textuales pero se preserva lo que quiere decir si porque la gente no entiende porque usualmente el argumento es bueno yo no puedo como tú confías en tu biblia si tú tienes la copia de 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 la traducción de la copia de la copia me entiendes y lo que la gente no entiende es que a mayor cantidad de copia en mejor estado se encuentra el texto porque no es lo mismo yo ir a una corte con 20 testigos hay una corte como solamente un testigo me entiendes porque mientras más copia no sabía eso ese pensamiento claro porque la situación ok lo bello de nuevamente le den tantas copias y porque muchas también dicen bueno si Jesús es Dios y estaba en la tierra porque él no dejó todo escrito por él mismo y dejó que se reproduciera todo esto siendo lo idólatra que somos nosotros ese texto fuera más importante que el mismo Dios ahora mismo en la tierra si somos claros somos claros mira que brutal que Dios dijo sabes que para que nadie pelee tú tienes una copia tú tienes una copia tú tienes una copia tú tienes una copia y el que se ponga con sanganería que vaya el texto ok me entiendes eso está brutal está en un mejor mucho mejor estado verdad y esto es algo que ocurrió por ejemplo en el 1707 cuando para los 1500 sale el nuevo testamento de Erasmo y Erasmo solamente tenía como unos 7 manuscritos cuando escribe que es lo que se conoce como el textus receptus entonces cuando el texto recibido pero entonces cuando para los 1700 viene John Mill y hace un nuevo un nuevo nuevo testamento en griego una base textual bueno si ese es el término pero tú haces una base textual con las diferentes por ejemplo tú tienes manuscritos y lo juntas para hacer una base textual en griego que después los traductores traducen al idioma que nosotros lo vamos a leer por ejemplo ahora mismo la reina Valera y lo digo porque yo hice unos videos yo hice una serie de versiones y traducciones en el canal y tuve que aprenderme todo esto estuve como una semana compiéndome la cabeza pero la reina Valera viene de la vulgata que viene del textus receptus y entonces de Erano sí, correcto de Erano ajá entonces viene de esa fuente esa es la fuente textual que cuando ellos fueron a hacer la reina Valera en español usaron esa fuente textual que fue el texto en griego que lo recopilaron de esos siete manuscritos pero entonces ya exacto entonces pues ya la que tú dices del 1700 tiene otra base textual tiene 99 manuscritos él utilizó 99 manuscritos y encontró unas 30 mil diferencias por ahí y entonces lo que estuvo brutal es que cuando él saca esto yo tengo una foto hermano este que ese texto tiene el texto ¿verdad? y abajo él enumera las diferencias que está encontrando en el texto y entonces la iglesia se levantó la iglesia dijo mira eso es del diablo no pueden hacer eso ok y qué pasa cuando ocurre esto salió si no me equivoco Richard Bentley salió a defender este documento porque él dijo mano si para el tiempo de Erano solamente teníamos siete manuscritos ¿por qué no estaría en mejor condición el texto ahora que tenemos 99 variantes 99 documentos o fuentes los cuales podemos comparar sacar todo aquello que no sea veraz que no sea confiable y mantener el texto de la mejor manera que podamos cuando tenemos tantos manuscritos cuando por ejemplo hablamos de la cantidad de diferencias que tenemos o variantes la única razón por la cual tenemos tantas diferencias es por el gran número de manuscritos que tenemos el problema que tiene el cristianismo ahora mismo es que tiene mucha más documentación que cualquier otro texto del primer ciclo ese es el problema que tenemos o sea que tiene demasiadas muchas copias demasiadas cuando tú pones en comparación las copias que tenemos de nuestros textos a cualquier otro documento sea biógrafo sea cualquier escritor grecorromano lo que sea Dios mío Daniel B. Wallace le llama un embarrassment of riches le damos una salsa una salsa a cualquier tipo de documento del primer ciclo ok el documento es el sí el documento de antigüedad o escrito de antigüedad mejor preservado en el sentido de mejor transmitido como que con todas las copias y todos los fragmentos que nosotros tenemos como que se transmitió la mayor cantidad y también es el documento más cercano por lo menos en el caso del nuevo testamento más cercano al evento que cualquier otro documento de antigüedad está bien duro porque por lo menos por lo menos a mí o sea yo digo o sea porque en la película no sé si tiene que ver mucho con esto yo sé que la película yo sé que han dicho mis veces como que no se compara el libro que es de case of Christ hay una parte que él va como con unos textos y le dan como que hay una pila de textos que se yo comparándolo con los otros textos y como que no sé si están hablando de eso pero hay una parte que sale en un chorro de de eso mismo de ¿cómo se llama esto? manuscrito de todo lo que contiene la Biblia y de los poquitos de los demás pero que está duro porque por ejemplo tú puedes tener un escrito de de lo que quedó de Egipto de lo que queda de no sé de Roma y quizás pues pasó tiene los escritos y brutal pero tiene solamente ese escrito ¿me entiendes? y pasó y fine pero aquí tú tienes la historia que pasó también pero tienes tres mil y pico o sea un montón de copias por ahí corriendo que ahí tú puedes ver la necesidad de que esto si era real y esto si no puede morir como que esto tiene que seguir por ahí para abajo así que yo lo veo ¿me entiendes? no sé si estoy mal este y y como que le da sumamente mucha importancia porque si no fuera real vamos a ponerlo si no fuera real del todo vamos a ponerlo así o si no fuera real para nada ¿por qué tú estarías haciendo un montón de copias así por un truice de llave en el sentido de escribiendo pienso yo ¿me entiendes? porque en algún momento tiene que haber alguien que diga mira loco ya paren de escribir porque es una falacia ¿está bien? ¿sabes? no y que esto esto se publica o sea como se escribe en esa época pues realmente cualquier o sea las personas los testigos oculares estaban vivos o sea podían leer los evangelios y decir ¿qué disparate es esto? ¿me entiendes? exacto podían leer las cartas y decir mira que ¿qué disparate es este? porque incluso es tan reciente que Pablo en sus cartas dice que él va a donde Pedro y donde Juan para que le corrijan si está si está predicando algo que no es ¿me entiendes? es bien cercano a la historia por ejemplo yo a veces me corrían aquí si estoy también empezando el garete pero este también están los textos que son ¿verdad? los que son apócrifos o deuterocanónicos deuterocanónicos porque están en la vida pero hay un montón de textos apócrifos o no en el cano bueno sí textos que no están en el cano que han aparecido después que yo sé que obviamente hay muchos textos ahí que no tienen que ver nada con lo bíblico y se van se le va el hilo pero como quiera también como como te te certifican o te ¿cómo es? te te dejan saber de que esto ocurrió como estábamos hablando en el podcast pasado ¿me entiendes? como que a lo mejor autentizan ajá como que tenían un 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 ocefo hablando de 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 que esto es cristiano etcétera y quizás él lo hacía como que para darle fin a esto por lo que no sabía era que estaba acertando de que esto estaba pasando y lo escribía y se se mantenía en la historia como que gracias a ti podemos decir papi esto pasó y tú no eres cristiano ¿me entiendes? y eso mismo pasa con todos los textos que no están en el canon quizás se les va se les va el hilo en muchas cosas pero si siguen acertando la veracidad ¿verdad? no solo de los espantos sino de la biblia entera sí, del evento del evento como tal exacto sí, sí, sí ¿te voy a decir algo esto Luis? sí, voy a decir algo este que en lo que estábamos hablando quizás ahora es un poquito anterior de que estaba aquí apuntando de lo que estábamos dialogando y quizás se adelantó un poquito Erick me dijo me estoy adelantando un poquito pero pues la diferencia en o entre en esto en aquello en lo otro a ver resultan que cada una cuando decimos como que diferencias en estos textos no es como que una cosa de que tú dices guau ¿qué hayo es esto? ¿sabes? cuando tú estudias los idiomas bíblicos tú te das cuenta que una palabra en hebreo puede traducir tiene 10 significados 12 significados en español tú tienes que buscar el significado correcto de acuerdo al contexto ¿me entiendes? y en muchas ocasiones tres palabras te caen en el contexto so el escritor cuando pone esa palabra lo hace con toda la intención o sea esa palabra en hebreo o en griego lo hace con toda la intención porque está pensando en todas esas definiciones y lo está teniendo con todo el peso de la palabra que tiene ¿no? cuando nosotros traducimos a cualquier idioma español inglés el que sea pues la dificultad de la traducción es que sea coherente que se pueda leer que se pueda entender pero que en adición a eso tenga la qué palabra utilizo por ejemplo un verbo que pueda significar 10 cosas tú dices ¿cuál es la que va a mejorar en el contexto? ¿es esta? ¿es esta? ¿es aquella? ¿o es la otra? ¿ves? entonces tú puedes tener un manuscrito que te tenga esta variante y tú puedes tener otro manuscrito que te traduzca como esta variante ¿ves? y en esa situación es que se trabaja la mayoría de como que las diferencias como que esta cosa o la otra también pasa en el griego ¿no? pero entonces esto no significa y quiero como que hacer hincapié en esto de que la Biblia tenga errores o que sea como que una cosa como que ah eso no sirve o lo que sea ¿no? como quizás algunos escépticos como decía Billy ahorita quieren como que asumir y básicamente yo lo que creo es que en este tipo de traducciones tratando de entrar en este mundo de los escribas y de los que escribían estos textos era algo que se lo tomaban bien personal y vivían de esto o sea en su vida era es tenían el escrito y pasarlo y en muchas ocasiones el pasar un texto que no tiene ni capítulo ni versículo tú vas leyendo eso es completo o sea no es como lo tenemos ahora que está dividido y tú hables la Biblia y te dice el tenillo arriba como que Cristo habla de la resurrección y te lo dice arriba no aquí no aquí tú estás el texto en hebreo o el texto en griego pasándolo pasándolo o traduciéndolo y cuando estás haciendo en ese momento tenemos que tener en consideración de que el escritor a veces estaba mucho tiempo ahí escribiendo y se fue el cansancio del escritor puede estar y ahí hay una confusión de que escribió algo que no es ¿me entiendes? o como que quizás alguien está dictando y de esa dictadura ellos están escribiendo o mira yo me tardé en escribir y no escribí eso y ahí pueden haber omisiones en el texto porque tú estás tratando de reescribir esa historia ¿ves? que en este aspecto también es como que están esas diferencias pero esto no quiere decir que le quita como que validez a lo que es la Biblia o al mensaje central o lo que quiere establecer la Biblia como tal que también quizás tengamos algunas situaciones de añadiduras en el texto eso lo podemos yo creo que eso me adelanto un poco no quiero entrar ahí todavía yo creo que eso lo vamos a trabajar ya mismo ya tocaste ya tócalo ya tócalo ya tócalo podemos tener algunas situaciones de añadiduras al texto como que ah esto en los manuscritos antiguos no estaba solamente están en los manuscritos del siglo por ejemplo del siglo VIII en adelante por ponerlo así el estanque de Betelda el ángel que bajaba cuando esa la quitan sí, sí sí, ¿no? y que todas estas situaciones o como que tú lo ves y las vas estudiando etcétera te das cuenta que el mayor problema aquí de las dificultades de las diferencias no es que la Biblia se contradice o que está mal o que tiene errores nunca no se contradice es que hay dificultades de traducción en esa Mike Lecona Mike Lecona dice me gustó como lo dice él dice nunca vemos contradicciones vemos diferencias o sea no vemos una contradicción una diferencia por ejemplo en los evangelios por ejemplo no hay contradicción hay una diferencia y en esas y en esas diferencias no es como que oye esto es como que ah mira no eso no es que en esas diferencias dificultades de traducción porque no es como que decir es más hasta en el del inglés al español a veces tú tienes dificultad de traducción y alguno traduce de esta manera y del otro imagínate del griego y del hebreo del arameo que son tres lenguas muertas tres lenguas muertas porque el griego con ella no se habla ya no se usa y el hebreo clásico tampoco son tres lenguas muertas que uno tiene que tratar de meterse ahí y encontrar hacer un análisis gramatical bien chévere de cada uno de esas palabras y tratar de encajarlo en lo que tratar de hablarlo aquí en el idioma que nosotros tenemos y hablamos exacto para poderlo entender y se pueda expresar pero como dice el vídeo nunca se contradice ¿cómo? no que con ese ejemplo que tuviste de inglés a español rápido me vino a la mente o sea por ejemplo en inglés nosotros no sabemos decir buen provecho ¿me entiendes? buen apetito sí pero eso no es él dice enjoy ¿verdad? enjoy pero enjoy no es un provecho ¿cómo es? enjoy no es un provecho no por eso es de fruta es de fruta que por ejemplo es algo quizás bien básico pero aquí en Puerto Rico o los latinos quizás pero más en Puerto Rico porque no he ido a México a ver si lo dicen o Colombia no sé no me acuerdo viendo a Colombia que me lo dieron pero no está la bilimension internacional que está la viaja para todo el mundo bueno buen provecho aquí no te lo decimos pero en cómo tú lo traduces en inglés pues no tienes palabras para decirlo pero no significa lo mismo quizás buen provecho pero no es el mismo significado que se le da acá en el sentido de que aquí en Puerto Rico ya decir buen provecho es algo de la cultura tú me entiendes como que buen provecho ¿me entiendes? sí, pero por no tener una palabra no significa que no puedes comprender el concepto sí, no, no, no pero lo que estaba hablando aquí es de eso mismo que a lo mejor no, no, pero que es importante porque gente se reinda de eso a decir pues no puedes traducirlo no, no, es que no puedes traducirlo quizás no puedo pasarlo literalmente sí, sí pero sí puedo sí puedo llevar el mensaje sí, sí, sí que sea el lenguaje es algo bien humano o sea, como que el lenguaje se somete a todas las las virtudes y las virtudes de ser humano o sea, cuando Dios va o sea, y esto es algo que yo leía en un libro de hermenéutica que es como que la gente espera que Dios se comunicara con nosotros de una manera sobrenatural o sea, como que de una manera que no fuese humana pero es que nosotros no lo comprendiesen o sea, porque si Dios nos comunica algo de una manera no humana entonces nosotros vamos a quedar estupefactos no vamos a entender nada o sea, el mensaje de Dios nos lo comunica en el idioma o sea, en la lengua en la comunicación verbal humana y es como que él se sometió al tiempo porque él vino en un momento histórico específico al espacio como que él vino en un sitio específico y y a nuestro o sea tiempo, espacio materia y entonces también sabes, como que al lenguaje o sea, esta revelación está en lenguaje humano y se somete a todas las todas las cosas que le pasan al lenguaje a través del tiempo que las transmisiones las traducciones y todas esas cosas entonces a veces la gente quiere como que sobre espiritualizar esto tanto que cuando se dan cuenta que el lenguaje es algo sumamente humano y que le suceden estas cositas como que tú le dices mira, no pero es que es que hay variantes Dios nos ha hablado a nosotros en un método humano y a través del tiempo va a sufrirle esa 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 dura lo brutal hermano que aún siendo en ese aspecto totalmente natural tú verlo sobrenatural una cosa ridícula ¿me entiendes? por ejemplo se estima que desde los autógrafos hasta hoy la Biblia solamente ha crecido un 2% es un número bastante bueno ¿cómo que un 2%? no lo entendí o sea este se estima se estima que habían 140.000 palabras para el texto más antiguo o sea de 140.000 140.000 palabras por ejemplo cuando van a restaurar el texto digo yo perdona que te interrumpa por los éticos ¿verdad? cuando van a restaurar el texto este por ejemplo tú tienes dos tú tienes dos manuscritos ¿verdad? y entonces ¿cómo tú sabes cuál manuscrito es más antiguo que el otro además de unas pruebas que se hacen de carbón y esas cosas pues este tú dices ok probablemente el pasaje más largo la versión más larga del texto sea la anterior porque a través del tiempo la gente lo que hace el texto es que le añade por ejemplo si tu iglesia la más corta la más corta va a ser la anterior exacto la más corta probablemente es la anterior y la más larga es la posterior porque a través del tiempo la gente la añade tú sabes y entonces pues lo que está diciendo Billy es como que mira realmente aunque quizás la hayan añadido no es que la añadiera una cosa bien exagerada exacto no y que eso es es sumamente brutal cuando lo comparas con otro texto ¿me entiendes? que solamente con tantos manuscritos o sea porque no hemos todavía tocado cuántos manuscritos tenemos pero con tantos manuscritos que hay y que y hablando también de la distribución geológica que también está está brutal este al ver tantos manuscritos en tantos sitios distintos y que solamente haya crecido por lo menos un 2% eso es excelente hermano se ha conservado bastante ¿no? este también también este algo porque Luis está hablando de los escribas si sabemos lo que está hablando Luis son este cambios no intencionales hay unos cambios que sabemos que no son intencionales igual sabemos que hay unos cambios que son intencionales que son intencionales eso lo sabemos por ejemplo ajá cambios intencionales no quiere decir que el problema sea la Biblia sino el problema es la persona que quiere hacer ese cambio intencional y tampoco tiene problema porque cuando tú ves los tipos de cambios que se hacen realmente son cambios son cambios no mínimos son cambios que no tienen efecto hay un refrán que es traductores traditores eso es como un refrán en latín que es como que traductor traidor porque por lo que decía Luis que por ejemplo si hay diferentes palabras pues ellos escogen una que sea más pertinente para su situación o para quizás su línea de pensamiento ¿verdad? ahí está su línea de pensamiento exacto y entonces lo mismo es como cuando por ejemplo hay un pasaje que fue añadido y es en primera de Juan si mi mente no me falla donde dice que tres son los testigos en el cielo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo cuando tú te vienes a ver probablemente el traductor añadió ese texto para clarificar lo que estaba en lo demás de ese pasaje y también porque quizás podía ser que dentro de su congregación y su comunidad porque acuérdate que esta gente no está pensando yo voy a traducir la Biblia para preservarla para la historia y el mundo exacto no es como que yo voy a traducir la Biblia porque quizás la gente en mi comunidad o sea porque no es tan globalizado como nosotros que es una cosa como que ahora tú traduces algo y lo pones en la internet y lo ve la gente de todo el mundo ellos van a traducir esto para 80 personas como mucho como que es una traducción para 80 personas tú sabes como que mira cuando termines se lo pasa a mí no es una imprenta no es una imprenta y entonces pues ellos dicen mira en nuestra iglesia hay un problema con la trinidad o sea la gente tiene un problema entendiendo esto que se yo y le añaden esa nota y quizás al principio le añaden puede ser que le hubiesen añadido como una nota por así decirlo como que una nota al margen y después viene un comentario y viene otro y dice espérate que hace eso ahí al margen eso debería estar como que le faltó meterlo al medio y dice el versículo 13 ajá y entonces como él no estuvo hace 200 años cuando el traductor la puso como una nota pues él cree que es parte del texto que la pusieron como que fuera para el lado y viene y la mete y entonces es bien importante ese comentario que tú dices hermano que nosotros verdad ahora en esta era esta era que cuando salen noticias por ejemplo no sé si a usted le ha pasado pero en mi iglesia pasó y mucha gente me escribió yo estaba apenas empezando en estudiar apologética y crítica textual salió un mensaje de texto que luego me lo reenviaron hace como 6 meses 7 meses la biblia de satanás a la biblia de satanás soy un duro yo no lo he visto yo no lo he visto yo no lo he visto mira pues entonces hay un que Sunderband 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 compró Sunderband es ateo y está publicado o la compró un ateo eso la contrada no va a ver si es internacional ¿verdad? ajá mira pues la cosa eso se quedó eso se quedó peor que un fuego en un bosque no pero la gente loco la gente se puso mala papi yo tengo una biblia yo tengo una biblia en la audición internacional que me la regalaron gracias a eso pero no la que dámela sin miedo papi la cosa es la cosa es todo lo que ves la quega cuando sale en noticia o cuando tú ves no vamos no sé si entremos en discutir para mí yo tengo mis mejores biblias para mí entiendes yo tengo mis mejores biblias pero no sé si voy a montar en eso este cuando creo creo que somos representados mejores reinos cuando decimos ¿sabes qué? creemos que este texto no es tan temprano como pensábamos y vamos a removerlo porque es una algo añadido creo que es estoy en una mejor posición como cristiano uno que busca la verdad en decir nos equivocamos o no nos equivocamos encontramos un texto en mejores condiciones que es mucho más antiguo y en el texto primitivo no aparece este texto esta palabra lo que sea es mucho mejor no es como que el diablo se está metiendo lo que pasa es que yo lo veo también como que yo lo veo también como que por ejemplo si la gente que la gente no entiende que es lo que estamos hablando del principio que esto lo escribió un hombre que puede tener sus errores etcétera inspirado por Dios como dijo la analogía que dijo aquí y que no tiene que ver con el hombre inspirado tiene que ver con 600 años después que viene un tipo a alterarlo si pero lo que me refiero es que la gente la gente por ejemplo cuando se vamos a suponer que eso pase y alguien diga ah encontramos esto más tal Dios se lo vamos a eliminar entonces ahí los ateos no los ateos vamos a darle para atrás la gente quizás no cristiana o incluso cristiano como pasó con John Mill John Mill publicó su texto y los mismos cristianos empezaron a tirar la héroe pues yo pienso que dicen ah pues entonces pues como Dios cómo va a pasar eso pues entonces Dios no es perfecto no sé si me entienden la gente se arrepienta de eso como una falacia pero lo que hace es que en la Biblia no puede haber errores porque Dios es perfecto pues si hay errores pues Dios no es perfecto por eso es que mala comparación malísima comparación exacto pero para mí que la gente tiene miedo a decir es que hubo un error en la Biblia porque ya automáticamente es como que ah pues si hay un error en la Biblia Dios no es perfecto y automáticamente creo que mezclan la perfección de Dios mucho con ese lado del mundo no sé si me entienden como que si no pasa algo que se supone que sea perfecto para los ojos del ser humano porque al fin y al cabo la gente entiende que la perfección es algo que ni ellos entienden porque tú no sabes lo que es la perfección tú estás asumiendo que eso es la perfección pero nadie ha visto la perfección de decir del todo no entiendes no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir o estoy mal en mi pensamiento mira yo te entiendo dos cosas que yo quería la gente la gente como que si pasa eso le quitan perfección a Dios y pues prefieren decir no por eso por eso es que dije que no podemos romantizar con el texto no podemos enamorarlo de esa manera ¿me entiendes? y yo he tenido gente yo he tenido gente luego que le he explicado de textos añadidos y un par de cosas que son fuertes pero me preguntaron si tú me preguntes tú me lo voy a decir ¿me entiendes? yo no voy a ninguna iglesia a soltarlo porque yo tampoco estoy para crear el discurso con nadie ¿me entiendes? pero tú me preguntes lo que te voy a decir ¿me entiendes? y ahora mismo él iba a decir algo pero antes que eso mira cuando salió Revolución la nueva versión internacional que yo sé que decían que quitaban textos etcétera si tú tienes una nueva versión internacional que no es de estudio que no es de estudio pues obviamente el texto no te lo dice ahí pero si tú tienes una nueva versión internacional de estudio abajo te dice este texto lo quitaron pero sale te dice por qué porque la nueva versión internacional se formó un revolucionario por ejemplo los versículos bíblicos iban 1, 2, 3, 4 el 5 se desapareció 6 o 5 y 6 o sea la gente están borrando textos y no te lo están diciendo ¿viste? entonces si tú tienes una isla de estudio el isla de estudio abajo en el comentario te establecía por qué el versículo 5 el versículo 10 o el que fuera no estaba en ese momento ahí quiero frontear con mi Biblia quiero frontear con mi Biblia sí porque esta Biblia yo estoy muy seguro que bueno si la están escuchando mi gente no la van a ver pero si va a entrar a YouTube la van a ver es el caso de Cristo es el caso de Cristo en cuerito nada solamente se quiere decirle y es una versión internacional para que supieran para que sepan nada simplemente que hay poquitas creo que ya no las venden y nada quería decirlo solamente por ustedes weird flex but ok no es que yo me fajé para conseguirla me fajé me fajé un montón lo voy a buscar en Amazon ok pues mira que las cosas que yo quería decir la de cuero tiene que ser la de cuero la de cuero ok sí ok sí qué bueno Bili dile yoga dile yoga dile dilo dilo este Eric mira que lo que o sea que hay mucha gente que ve todo esto de la crítica textual y la restauración del texto y esta misión de la restauración del texto pues obviamente nosotros le damos un lugar tan sagrado al textur receptus que no se merece o sea como que hay gente que dice no la Biblia la Reina Valera de 1960 es la versión sagrada que si que si la mejor y que se yo y hay gente que piensa de eso y aunque la Reina Valera es una buena versión no pero estamos educando a la gente yo te estoy cubriendo a ti tú eres del canal de teología con Biblia yo soy del canal problemático no pero mira mira como esto sabes como que le hemos dado un lugar que no se merece porque es la versión que más variantes contiene o sea tenemos los manuscritos que tiene los manuscritos que tiene son del siglo 11 para abajo o sea 11 para arriba los más tardíos los más tardíos entonces tú sabes que son 1100 años 1200 años textos después del evento tú tienes otras que tiene tres siglos dos siglos cuatro siglos hoy en día las bases textuales están en una posición más privilegiada que las que tenía el amo de Rotterdam cuando hizo su texto cuando hizo el texto de Receptu este ajá Luis tú vas a decir algo que tú vas a decir bro no pero te mira vayas son ah pero mira la gente la gente la gente ve que estas nuevas versiones como que purifican y depuran el texto bíblico de las variantes textuales porque se atreven porque tienen las agallas y tienen los pantalones en su sitio y entonces la gente la gente empieza a decir sabes mira la gente dice como que ah pero es que la biblia dice en Apocalipsis que tú no le puedes añadir ni quitar el texto y le estás quitando pero entonces yo digo como que mira sabes como que es pecado quitarle algo que para empezar fue añadido sabes como que algo que para empezar nunca estuvo sabes yo creo que es peor que lo añadiesen sabes digo por lo menos como que sabes como que yo realmente no juzgo que se quite algo que nunca estuvo y entonces este eso es lo primero que iba a decir lo segundo que iba a decir es como que hay gente que cuando escuchan esto dice ah pues entonces la biblia no es inerrante porque si contiene estas variantes y dices como que ah esos son errores sabes porque variantes como suavizándolo loco como que pero este digo las variantes exacto variaciones una y la otra exacto pero hay gente que le dice le dice errores y entonces como que dice no pues entonces la biblia no puede ser sagrada no puede ser inspirada no puede ser norma de fe en la vida del cristiano eso no es palabra de Dios pero es como que mira sabes la inerrancia de la biblia yo tenía un profesor que decía que es como que no es que la biblia no falla letra por letra porque hay gente que dice como que mira este como es que ellos dicen se me olvida el texto que ninguna de sus palabras caerá del suelo o algo así como que ni una jota ni una tilde entonces se creen que eso se refiere a una traducción una versión específica que está protegida celestialmente y tiene una cobertura especial entonces si tú si eso falla pues entonces la biblia ya no es inerrante pero entonces yo tenía un profesor que me decía como que mira Eric no es que la biblia no falla en jota y tilde es que su mensaje no falla en hacer aquello para lo cual fue enviado por Dios o sea es que su mensaje no falla en transformar las vidas es que no falla en salvarme ¿me entiendes? y a pesar de que quizás en una versión o una traducción te dice que había un ángel en el estanque y en otra te dice que no estaba o sea lo que no falla es decirte es demostrarte el poder sanador de Jesucristo para con el paralítico que estaba en el estanque y en demostrarte que ese poder sanador se puede manifestar en tu vida y en demostrarte que la gracia ese mensaje central de salvación no falla y en ese sentido la biblia si es inerrante pero es como que mano tenemos que ser capaces de reinterpretar estas cosas para poder responder a estas cosas que son reales como que no podemos seguir ignorando la realidad porque por eso es que nos comen las tapas a los ateos y los profesores ateos y toda la cuestión porque te están diciendo cosas que son verdades pero entonces como los pastores y los cristianos no quieren hacerle frente son argumentos reales que existen respuestas razonables para ellas exacto pero cuando tú te tapas simplemente con una fe ciega no tienes la capacidad de responder exacto y lo que terminas haciendo incluso es lentamente vas a terminar acabando con tu propia fe si 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 porque sigues sufrimiendo y sigues limitándote y es como ajá Luis no pero termina yo dale pastor dale pastor ya yo terminé ya yo terminé dale pastor ok 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 voy a aclarar varios puntos número uno aclarar porque estamos mal si tú que me escuchas si tú que no me escuchas tienes una biblia de Reina Valera 1960 no te estamos diciendo que la gente no te estamos diciendo nada de eso al contrario a mí me encanta Reina Valera 1960 me gusta mucho en muchos aspectos en otros aspectos prefiero otras versiones yo tengo como cuatro mil hay ninguna de Reina Valera si yo tengo un montón y de hecho tengo uno que estaba en griego y también lo uso este pero que está abajo así que no lo voy a buscar pero otro video se lo enseño Reina Valera Reina Valera Reina Valera 1960 Reina Valera 1995 Reina Valera 2015 Reina Valera actualizada hay muchas versiones no si si y eso es otra cosa o sea como que si voy a usar la Reina Valera por lo menos búscate una actualizada porque ya la revisaron un par de veces ya hay una hasta del 2015 dale 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 estoy tratando de explicar algo aquí vuelvo a meter lo mismo es que es la es la fijación con la de 60 eso es lo que a mí como que pero escúchame escúchame si la Reina Valera de 1960 Reina Valera 1960 le robó el corazón no hay problema no hay problema es una buena Biblia no estamos queriendo decir que esa Biblia dice Erejía no estamos queriendo decir que esa Biblia tiene problemas no estamos queriendo decir nada de eso solamente estamos queriendo decir que no es que esa Biblia tiene que estar en un pedestal allá arriba y que solamente es escrita por la mano de Dios y que estuvo en las manos de nosotros estamos queriendo decir que hay otras versiones las cuales tenemos que tener en cuenta las cuales no está mal comparar una versión con la otra al contrario eso ayuda en el enriquecimiento y el aprendizaje de cada uno de nosotros porque esta versión lo trae desde esta perspectiva y como otra en esa variante de como traduzo esa palabra y esta otra versión la trae de la otra y eso nos ayuda a tener una mayor amplitud de lo que es el texto como tal no estamos queriendo decir que esta Biblia sirve y esta Biblia no estamos queriendo decir que todas las Biblias son buenas pero que hay unas que son más actualizadas y se acercan más al texto utilizando la crítica textual que otras me explico por eso es que la Reina Valera tiene diferente está el número 160 está el 95 está la Reina Valera actualizada la 2015 etcétera está la Biblia de Jerusalén la Biblia de Jerusalén también tiene actualizaciones todo esto está súper cool porque mientras más textos encontramos antiguos con eso se comparan y mejoramos el texto está súper cool la intención aquí no es decir esta Biblia no sirve como esta Biblia sí sirve la intención es que cada uno de nosotros podamos leer nuestras Biblias pero abrirnos a la posibilidad de leer otras versiones y enriquecernos de eso no necesariamente menguar nuestra fe o menguar nuestro estudio por lo que estamos haciendo quizás ahora y quería aclararlo porque el que está escuchando pues no se nos confunda o alguien sí le diga ah tú esta Biblia pues la tiro para el lado porque no sirve tengo que comprar otra no 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 eso está muy buena y los detalles los detalles la situación es como que ah esta variante o aquella por ejemplo como estaba diciendo bien Eric la situación del ángel de que este de que en este no aparece de que así allá son datos mínimos son datos chiquititos y ninguno de ellos es un error son dificultades de traducción o que alguna persona que estaba traduciendo o escribiendo traduciendo o escribiendo que añadió intencional o no necesariamente intencionalmente al texto como tal como bien explicó Eric así que las Biblia son buenas y lo importante es eso aplicarlas todas y no tener una en un pd sino utilizarlas todas y utilizar las herramientas que tenemos de la tecnología y eso la mejor Biblia es la que tú leas léela como que dando dando para atrás un poquito a como llegamos a esto de las traducciones y la frase textual Eric está arrepentido no, no yo no me arrepiento de nada de lo que dije yo lo vaqueo ya yo me imagino que lo voy a hacer para Instagram con ese cantito ahí yo no me arrepiento de nada de lo que dije no, papi yo vaqueo todo lo que dije y si quieres yo estoy contigo yo estoy contigo Eric mira pero dando un poquito para atrás versiones traducciones fuentes textuales sabes como que cuando venimos a ver el texto que tenemos si existen todas estas versiones y todas estas variantes es porque el texto es confiable por su transmisión por su preservación este y ajá mire no es que voy a dar un flash flash fact porque hemos hablado mucho un flash fact de cosas bien interesantes por la cual confiamos en la veracidad del nuevo testamento para que sepa para que termine que como ustedes me interrumpieron también pero quiero interrumpir también a ustedes no, no, no si estoy tratando de devolverlo a eso porque es que cuando la gente ve como que esto es la superficie como que ah porque hay tantas versiones traducciones como que no, es importante es importante exacto pero cuando como que quitas estas cosas superficiales vamos un poquito más allá y te das cuenta que el texto es confiable que su transmisión preserva el mensaje del texto que su transmisión y su preservación son confiables también y que nosotros podemos poner la fe en el texto por esto y por lo que va a decir Billy ahora la pena importante en la crítica textual madre mía no, porque llevamos ya a 52 ahora con ese flash pues lo termina o sea en el sentido de que dices todo eso y y terminas diciendo por eso la veracidad del nuevo testamento exacto tú vas tú vas a correr esa puerta y se la pones al final ok tú dices todo eso pero lo tienes que decir tan brutal Billy que las personas que estén viendo ellos digan diache que brutal están estos episodios hermano yo me voy a suscribir ¿me entiendes? como que ellos van a darse cuenta que el canal de cada vez que viene esta parte ahí me da búlse no te lo juro de tanto contenido cristiano tanto contenido loco que te va a ayudar tan brutal en tu vida y en tu espiritualidad a crecer o sea y tú te vas a suscribir porque te quiere hacer un favor a ti mismo y eso va a pasar después de que Billy después de que Billy termine de decir los flashbacks bien importante bien importante bien importante en la crítica textual hay varios parámetros que se utilizan pero yo creo que lo más importante es la cantidad de manuscritos y la fecha del manuscrito porque tú puedes tener un millón de manuscritos pero si son del siglo 10 siglo 12 no son tan buenos como quizás menos cantidad de manuscritos en una fecha mucho más temprana al evento y mucho de esto es porque en parámetros históricos mientras más tiempo pasa entre el escrito y el evento pues entonces el escrito se torna un poco más ficticio más fantasioso más legendario ok so primero ¿cuántos manuscritos tenemos por lo menos del Nuevo Testamento? en el griego hace unos hace como dos años fue que tenía esta data en el griego teníamos unos 5.856 manuscritos muy importante no estamos hablando simplemente de fragmentos en promedio cada manuscrito que tenemos son alrededor de 450 páginas estamos hablando alrededor de 2.6 millones de páginas que tenemos solamente en el griego en el latín tenemos unas 10.000 y en otros idiomas tenemos de 5.000 a 10.000 estamos hablando de básicamente hasta unas 30.000 manuscritos que tenemos para el Nuevo Testamento pero también bien interesante no tan solamente esto si cogemos los manuscritos y los quemamos todos y solamente nos llamo ellos por las cartas apostólicas o las citas de los padres apostólicos podemos reconstruir si no me equivoco un 45 a un 50 no creo que es más si no me equivoco hasta un 60% podemos reconstruir el texto del Nuevo Testamento perdón que te interjumpa pero eso que tú dices de las cartas y los gimnarios de los padres apostólicos es que las iglesias primitivas tenían como si fuera pues eso mismo como un hilario y era como que algo porque usaban para los cultos y ahí ellos escribían pasajes bíblicos y entonces muchos de esos nosotros lo encontramos que no se cuentan como manuscritos pero los tenemos claro y se pueden utilizar porque se ha comparado y son bastante confiables y llevan el escrito como tal lo podemos comparar con manuscritos aunque no se utilizan como tal pero tenemos como un millón de citas sobre eso con eso podemos reconstruir mucho del Nuevo Testamento ahora como les dije no tan solamente ah pero este fue que es bien interesante cuando tú comparas los manuscritos del Nuevo Testamento versus cualquier otro escritor clásico si tú coges el escritor clásico y eso fue lo que tuviste en la película básicamente y tú amontonas los escritos de la persona y haces una montañita de ellas en promedio el escritor clásico tiene la altura de cuatro pies cuando vamos al Nuevo Testamento los manuscritos son alrededor de 6600 pies y esto estaba interesante porque el boricua que me escucha el pico del yunque son 3000 y pico de pies estamos hablando el pico del yunque estamos hablando que si tú con los manuscritos el Nuevo Testamento y haces una montaña sobrepasamos el pico del yunque son casi casi lo dobla en parámetros en parámetros de cantidad de manuscritos no hay nadie que se acerque a la cantidad de manuscritos que nosotros tenemos entonces ahora la siguiente pregunta sería sobre la fecha cuando hablamos por ejemplo de escritores y biórafos recorromanos tenemos a Libby Libby tenemos que esperar 300 años para las primeras copias tenemos solamente 30 copias Tácito que hablamos de él ya historiador más importante del segundo siglo esperamos 800 años y solamente tenemos 3 copias igual pasa con Josefo Josefo esperamos unos 800 años para las primeras copias de sus escritos ahora qué pasa con el Nuevo Testamento ahora mismo el manuscrito más temprano que tenemos es el Papiro 52 el Papiro 52 es un texto de Juan y muchos lo datan desde el año 90 hasta el año 150 todavía está en esa disputa pero sea como sea es mucho mejor 30.000 manuscritos y el más temprano vamos a suponer 150 versus a alguien como Tácito que se reconoce que se le ha dado la veracidad de su texto que hay que esperar 800 años y solamente tenemos 3 textos de él entonces si cualquier persona quiere desacreditar la evidencia que tenemos en cuestión para la reconstrucción del texto primero tienen que anular cualquier otro texto y entonces James Warner Wallace hace como que él después porque él le dice tenemos a Juan al 150 vamos a suponer pero entonces tenemos el libro de los hechos que habla de Pablo habla de los de la iglesia primitiva pero curiosamente no habla de la destrucción del templo de Jerusalén que fue para el año 70 que realmente el único lo único que hace lógica y sentido que él no haya escrito esto porque escribe que Esteban muere pero no escribe que Pablo muere y Pablo muere para el 60 y pico la única razón y él recibe el evangelio de según como Pablo se lo lleva entonces ¿cómo es que tú escribes de Esteban no escribes de este tipo? lo más lógico nuevamente es que esto ocurre antes o sea que el escrito de hechos es antes del 70 antes de la muerte de Pablo entonces Lucas el evangelio según Lucas o como lo transmitió Lucas es mucho antes que hecho este pues entonces ya Juan realmente en su autógrafo no es el 150 mucho antes y entonces ya Marco y Mateo que son textos que son primeros que Lucas igual se acercan mucho más ante la historia entonces realmente tenemos evidencia y podemos llegar a la conclusión de que el texto que tenemos es un texto que ha podido ser reconstruido de manera tal Daniel B. Wallace dice que tenemos por lo menos el 98% del texto original que eso es demasiado y cuando tenemos por ejemplo cuando tenemos variantes que quizás son problemáticas el 99% de las 99 el 99% de las variantes que tenemos no afecta en lo absoluto el texto o la historia o lo esencial del evangelio el 75% de estas variantes tiene que ver con la ortografía por ejemplo en el griego tú puedes escribir Juan con 1 o con 2 en Yohanes o Yohanes el otro problema con la gramática en el griego es que tú puedes invertir las palabras y no importa el orden de las palabras en el griego tú puedes decir que Eropi mordió al perro el perro mordió a Eropi el que lee griego sabe que fue que el perro mordió a Eropi y entonces Daniel B. Wallace pone un ejemplo de que la oración de que José ama a María tú puedes escribirla de 500 maneras distintas y si tú cambias el verbo de amor de amar por otro verbo que significa lo mismo y juegas con los artículos tú puedes escribir esa oración unas 1200 veces son 1200 variantes pero la pregunta es ¿cuál es la naturaleza? ¿qué afecta esto? por ejemplo el evangelio de Juan se sabe que estos evangelios que por alguna razón él habla mucho de Jesús refiriéndose a él 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 ha escrito más primitivo entonces los escribas cambiaron a él por Jesús Señor Mesías whatever whatever si hay una variante pero la pregunta es ¿qué fue lo que cambió? ¿cuál es la naturaleza? hay otro tipo de variante que si Luis es un escriba y en la comunidad sabemos que él hizo errores en unos pasajes cuando llega a mí el texto yo lo cambio pero lo cambiamos porque sabemos que él tuvo un error no es porque dañamos algo ¿ok? realmente no hay ningún tipo de evidencia de variantes en el texto que afecten una de las variantes que quizás mucha gente se 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 friquea es con la historia de la muela adultera ¿verdad? que Jesús dice el que esté libre de pecado tiene la primera piedra y fantástico vamos a suponer que retiramos ese texto y lo sacamos eso no afecta el nacimiento la muerte ni la ni la resurrección de Jesús que Pablo dice que si no hay resurrección no hay evangelio esto no sirve si no afecta eso primero hay que preocuparnos porque el yo sacar el texto de esta mujer adultera tampoco me deja ciego o no me da no es como que no hay ningún otro texto que me deja a mí entender que Jesús tuvo compasión con el pecador eso está en toda la Biblia eso está en toda la Biblia si tú me dijeras que es el único texto que Jesús muestra compasión y está diciendo que no juzguen de esa manera el pecador pues fantástico pero no no es el único texto tenemos el final de Marcos que hay uno que dicen que es largo otro que es corto casi el conservador lo pone que el final original es hasta el versículo 8 fantástico porque el versículo 8 llega hasta la resurrección de Jesús pues ya si me quieres quitar que entró en un burrito primero pues quítalo ¿me entiendes? no importa porque eso no afecta el mensaje del evangelio ¿me entiendes? nuevamente si hay variaciones pero hay variaciones por la gran cantidad de manuscritos que tenemos y tenemos variaciones porque en el griego hay un montón de cosas en juego que tenemos que tomar en consideración pero la pregunta realmente ¿qué variación realmente cambia lo esencial del evangelio? Bart Ehrman en su libro Miss Quoting Jesus que él está atacando estas cosas él dice en el apéndice le preguntaron ¿verdad? le preguntaron ¿qué cambios afectan la teología o la doctrina básica del evangelio? y él mismo dice que ninguno de sus hallazgos muestra en lo absoluto algún tipo de cambio en esto ninguna de lo que él mismo presenta Miss Quoting Jesus que él se dedica a criticar la biblia ninguno de los hallazgos de él muestra algún tipo de equivocación o cambio como tal que podamos ver en la teología básica que tenemos ¿verdad? en las doctrinas que tenemos esenciales del evangelio que también cabe preguntar porque entonces no sé por qué entonces sigue chavando con lo mismo porque si nada cambia pues nada cambia ¿me entiendes? exacto es como el caso del texto que yo dije de primera Juan que es de la trinidad y pues lo quitan estas versiones nuevas no es como si en ninguna otra parte de la biblia aludiese o hablase de la trinidad ¿sabes? como que tenemos la doxolidad de Pablo que te dice que el padre y el hijo y el espíritu santo ahí te lo menciona y un montón de textos más entonces está brutal mucha gente dice no, que en el concilio de Nicea se cree este concepto de la trinidad el papiro 66 si no me equivoco data del año 200 y es de Juan en el principio era el verbo el verbo era con Dios y la, 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 la tenemos un texto que es mucho antes del concilio de Nicea que ya está presentando este concepto de que Cristo es el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios como tal eso está brutal ¿entiendes? está súper brutal yo no traía eso lo que tú lo que tú dices Billy sabes como que el papiro 52 que es el texto que tenemos más cercano a lo a lo sabes a cuando se escribe porque si el papiro 52 es aproximadamente de finales del siglo I principios del siglo II y Juan escribe cuando nosotros pensamos que él escribió que creo que es como el 60, 70 después de Cristo por ahí pues entonces la distancia entre ese papiro y los eventos o sea y la escritura de Juan eso no o sea eso no eso no ni los escritos de 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 Aristóteles ni los de o sea hay gente que nosotros nunca cuestionamos nadie dice como que mira lo que tenemos de Aristóteles está mal porque está tan distante de entonces la gente dice como que ah pero es que lo que tenemos de Jesús está tan distante como luego no como que si tú dices que ese que tenemos de la Biblia por estar tan distante del evento original que es el más cercano que existe así como que del evento original está agrado pues tú tienes que tú dejas de creer en todo que es lo que tú decías Alexander Magnus se cree que los primeros 400 años de escritura se preservan se pueden mantener intactos luego de los 400 años de escritura es que se cree que se empiezan a añadir los elementos legendarios pero si tú aceptas 400 años de Alexander Magnus pues cuál es el problema con la Biblia ¿entiendes? otro argumento otra cosa también es como que el simple hecho de que esos fragmentos del primer siglo o sea primero o segundo final del primer siglo principios del segundo siglo después de Cristo tan siquiera existan hoy en día tan siquiera que los podamos tener es algo milagroso o sea que se hayan preservado por dos mil años o sea como que se está hablando de un fragmento de marco del primer siglo Daniel B. Waller lo rechaza pero hay otra gente que está investigándolo eso sería un palo eso sería un palísimo eso es palísimo este bien interesante mucha gente dice que que como dado que Jesús no escribió nada no podemos confiar realmente en su historicidad que se que rayo una falacia lógica porque no tenemos nada de Sócrates tampoco Sócrates no escribió nada todo lo que conocemos de Sócrates son por sus discípulos de igual manera que conocemos de Jesús por sus discípulos no hay problema otra gente quiere quiere desacreditar los evangelios porque en los textos en los manuscritos no tenemos que Mateo dice y esto lo escribió Mateo y esto lo escribió Lucas espera pero que pasa Plutarco uno de los biógrafos que tenemos él escribió como unas 60 60 biografías para los para el año 100 si no me equivoco que hoy día tenemos unas 40 biografías y en ninguna de ellas dice y esto lo escribió Plutarco o sea como sabemos esto por por personas externas que escribieron que dijeron que eso lo escribió Plutarco de igual manera tenemos a Papías y a Ireneos y a otros padres apostólicos que hablan que Mateo escribió Mateo que Lucas escribió Lucas independientemente como que él solo pudo haber escrito Juan del Pueblo y no cambia obviamente como que es un sabes como que a la hora de hacer es que también esto tiene que ver con el canon y estamos hablando no lo que digo que mucha gente Barerman Barerman es uno que le dice que no podemos confiar en el evangelio que es parte del nuevo testamento porque no conocemos realmente si el autor realmente es Mateo porque acuérdate que esta gente son eyewitnesses me entiendes son gente testigos oculares si son testigos oculares pues tiene peso si no son testigos oculares pues entonces bajo los criterios de Barerman y es real si no son los testigos oculares pues quizás pierde un poquito de peso pero por ejemplo Lucas mismo él dice mira yo lo que hice fue investigar o sea yo le pregunté a gente pero recibió pero recibió de Pablo ¿me entiendes? y Lucas hace la entrevista a gente que son testigos oculares sí testigos que estuvieron ahí exacto sí sí no de hecho hay gente que dice que él ha entrevistado a María la mamá de Jesús exacto yo he escuchado eso también sí pero entonces la cosa es que él con sus propios ojos él no vio a Jesús vivo y jesucitado o sea él está escribiendo lo que investiga este claro pero si tenemos si tenemos evidencia externa como Papías y Ireneo que dicen que él recibió su evangelio de Pablo hay una evidencia externa de que es bastante confiable su testimonio porque también peor sería que dijera esto lo escribió Lucas pero no hay evidencia que realmente Lucas lo escribió ¿entiendes? ese es el argumento que no es como que lo digo porque he escuchado mucho ese contraargumento ¿entiendes? para que sepan que sí que en cuanto a la autoría por lo menos yo lo veo así como que mira hay una historia que es bien estúpida que es de un tipo que está pasando por un manicomio y se le daña el cajo y entonces él no sabe nada de mecánica yo creo que tú lo has escuchado Luis por el lado no sé él no sabe nada de mecánica abre el motor y empieza a tratarle hacer el cajo porque el cajo no le funciona entonces por del manicomio en la ventana de una de las celdas hay un loco que lo está viendo y le dice mira lo que tienes que hacer es esto mueve este tubo y qué sé yo y ah es un loco él no me sabe como que yo no le voy a hacer caso entonces sigue bregando con el carro y no lo puede arreglar como a la hora el loco vuelve y le dice como que mira haz esto como que mueve este tubo y qué sé yo y él no le voy a hacer caso entonces lleva ya como tres horas ahí y dice déjame hacerle caso hace lo que él le dijo y el cajo le funciona y dice wow cómo fue que el cajo no funcionaba y él le dice es que yo estoy aquí por loco no por bruto y entonces como que cuando hablan de autor ah pero cuando hablan de autoría yo digo loco pero es que qué tiene que ver si lo dijo qué sé yo Juan el apóstol o lo dijo Juan del Juan del Valle Juan el anciano Juan el anciano ah es como que como quiera lo que está diciendo sabes como que las evidencias internas del libro y las evidencias externas como que validan el mensaje que él está diciendo yo te entiendo pero yo sí me inclino a defender la la autoría sí sí yo para mí en parámetros históricos coge mucho más peso no es que tiene que cumplir con todos los parámetros como está ocurriendo en la clase es que te entiendo porque cuando estaban haciendo el canon uno de los criterios era ese como que mira si es apostólica tiene que tener la apostolicidad y si tiene apostolicidad tiene más peso y validez pero a la vez es como que está difícil comprobar eso ajá Luis me debo y papi escriba por el 125 es bastante temprano también básicamente la discusión de sobre si no fue el autor lo podemos dejar para otro video exacto sí porque es como que de esas cositas como que podemos como que hablar de diferentes cositas muy chéveres no voy a decir mi postura porque esperen al próximo video y hoy voy a como que como que es eso pero eso ya ya ahí Billy pero tanta cosa que tú Billy tanta cosa que tú hablas de mí con Star Wars y tú y tú tienes un baby molestándote yo sé que tú sufres con esto y tienes sus salsitas verdad estamos como los predicadores ya casi termino y vamos a finalizar vamos llevamos llevamos una hora llevamos una hora y quince sí sí en resumida cuenta y ahí sale y dice no tienes que suscribirte al canal de Kerovi y qué sé yo qué pero no lo quiso decir so nada lo importante es que la biblia que tengas léela estúdiala y que tenemos pruebas y evidencias de que si es un documento confiable y que el nuevo testamento es confiable así que lee tu biblia te invitamos a eso mucha calaca that's right bueno mi gente esto ha sido Teorio de su madre junto a Billy Eric y Luis y hablamos aquí sobre la veracidad del nuevo testamento incluimos un par de cosas que no iban en el tema pero nosotros siempre hacemos eso olvídate de eso este gracias por escucharnos en spotify y gracias por vernos en youtube eh Billy tu vas a decir algo que te ve ahí como que con la cara no no ya habló mucho vámonos ok pues bueno mi gente se les ama se les quiere gracias por estar aquí gracias por la paciencia y nos vemos nos vemos después